Buenas Ventamaníacos, bienvenido a un nuevo vídeo, en este caso quiero hablar de lavadora y de la etiqueta de eficiencia energética, una etiqueta, una pegatina que todos vemos en todos los electrodomésticos pero que desconocemos un poco. Las mediciones se basan en torno a cuatro lavados en lavadora, por ejemplo, semanales, en carga completa y carga media de lavadora o carga parcial y en lavado de algodón entre 60 y 40 grados. El primer dato que vemos en la parte superior sería de la eficiencia energética eléctrica, o sea que la etiqueta viene entre la B, que sería la que más consume, y la A+++, que sería la que menos consume. Hay todavía algunas lavadoras que consumen menos pero no sería este caso. Otro dato que vemos, que pondría en este caso la electricidad, que se mide en kilovatios hora partido año, que eso igual, en torno a cuatro lavados semanales y demás. Siguiente dato, agua, litros de consumo anuales, a más grande la lavadora, más consumo de agua también. Otro dato que vemos, los kilos máximos de carga de esta lavadora, en este caso sería 7 kilos. Después viene un dato del centrifugado. Cuanto más se acerque a la A, menos humedad deja en la ropa. Las más normales serían la B o la C, la C sería en torno a mil revoluciones de centrifugado y la B sería en torno a mil doscientas. Y los dos últimos datos que nos pone la pegatina, sería el de arriba, el ruido durante el proceso de lavado. Igual, en carga máxima y carga media. Y el último dato es el ruido durante el centrifugado. Siempre hay un poquito más alto del de funcionamiento. Muchas gracias Ventas Maníacos, hasta el próximo vídeo.